El 23 de diciembre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes pidió a los conductores transitar con precaución sobre la ruta número 243 entre Pérez de León y Dominical. La activación de una falla geológica en este sector en las inmediaciones de la Casa de la Artista en sentido Pérez de León-Dominical obligó a mantener monitoreo constante de este punto debido a la inestabilidad del terreno y el eventual riesgo de caída de material. Esto generaba cierres parciales por el sector. Sin embargo, el viernes 30 de diciembre las autoridades tomaron la decisión de hacer cierre total. La situación en la zona es preocupante. Hay maquinaria contratada limpiando constantemente la caída de material, el cual no deja de desprenderse. Rocas, tierras, ramas y más caen constantemente y las condiciones climáticas empeoran la situación. Juan Carlos Calderón, jefe de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dijo que es necesario realizar estudios más profundos con el fin de conocer la situación real de la zona. Parías es una falla que se activó y hubo un deslizamiento que ha estado causando algunos problemas desde hace ya más de 15 días. Lo que se espera en el transcurso de los días es seguir la limpieza y después posterior hacer una valoración ya más técnica en el sitio. La intención es que se hagan esos estudios pertinentes para determinar cuál es el comportamiento de este talud. Ha estado cayendo, es muy importante que la comunidad lo sepa, ha estado cayendo mucha agua, ha estado lloviendo en el sector, entonces eso activa un poco más el deslizamiento y la caída de material es más constante, entonces esperamos que en el transcurso de la noche, tarde-noche no llueva, ¿verdad? Y así los compañeros puedan trabajar de forma permanente. Las condiciones que el mismo talud nos vaya diciendo, ¿verdad? Los talud casi que tienen vida propia, ¿verdad? Ellos le van diciendo a uno si se van a quedar quietos un rato o si van a seguir moviéndose. Ellos van a indicar precisamente cómo debemos de actuar en ese punto específico. Esta ruta es muy transitada, por lo que los más afectados son los conductores. TV Sur Pérez de León estuvo el sábado anterior en la zona y conversó con algunos de ellos quienes lograron pasar. Sí, en realidad, bueno, yo transito esta calle tres veces a la semana y casi siempre tengo que detenerme aquí en esta zona, sí. Bueno, por lo menos ya le decía, hoy está habilitado porque se había dicho que iba a cerrarse completamente el paso. Ah, bueno, eso sí no lo sabía, este, acá hay una ruta alterna, pero está muy mal, entonces habría que usar esa. Dándonos una vueltica por ahí, sí, sí. Y se encontró, ¿sabía que estaba cerrada aquí la ruta? Sí, sí, pero mi hijo me dijo que era muy poquillo, lo que había, que sí había paso. Sí, porque anoche se anunció que está, al parecer, totalmente cerrada, pero ya vemos que no está completamente cerrada. Ah, sí, sí, él dijo que había, que sí había paso regulado, sí. Bueno, así para disfrutar, nada más se detienen unos minuticos como prevención y hacer el paseíto. Exactamente, sí. Venimos de Pérez, entramos anoche, anoche pasamos como a las seis y media de la tarde por aquí, ni siquiera sabíamos que estaba cerrado. Sí, anoche el MOB anunció cierre total de la vía y bueno, nosotros vinimos y ya vemos que hay por lo menos paso regulado para que esté, para que la gente pueda estar circulando. Sí, Dios quiera, para ver si podemos llegar a la casa. No, sí, las condiciones parecen estar bastante favorables. Sí, 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 por lo menos está bonito, no está lloviendo, es lo importante. Usted que utiliza esta ruta, ¿habían visto ya esta caída de material acá constante? No, nunca, nunca, porque nosotros no venimos muy a menudo, sí entra toda la semana la ruta, pero somos diferentes compañeros, entonces yo tenía por lo menos dos meses, tres meses de no venir. Bueno, y no es usual, ¿verdad? Eso más ocurre en el Cerro de la Muerte, no es tanto en esta calle, ¿verdad? Sí, sí, yo aquí la verdad nunca he visto así un derrumbe o así nunca, hasta ahora. Este deslizamiento se ubica a 18 kilómetros desde San Isidro del General y muy cerca hay una desviación, se trata de un camino de lastre.